Estimados conciudadanos y con vecinos de Madrid, somos dos septuagenarios que vivimos en el barrio del Pinar de Chamartín y hemos presentado a través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento una propuesta de creación de una biblioteca pública para nuestro barrio. Creemos que una biblioteca es un elemento de dinamización cultural que no debemos echar echar en falta. De ahí que nosotros estimamos que una biblioteca es no solamente un recipiente de libros y un servicio de préstamo, sino una posibilidad de dinamización de nuestro barrio. Pedimos vuestro voto, no solamente para los vecinos del Pinar de Chamartín, sino pedimos también el voto para el resto de los ciudadanos de Madrid, ya que una biblioteca está ubicada en un barrio, pero pertenece a toda la ciudad. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos veremos inaugurando la biblioteca en su día. Muchas gracias.